Buenos días, soy Ángela Moya y sí, soy disléxica. Hoy no quiero hacerte una pregunta, sino quiero darte las gracias por tu trabajo, tu implicación y tu cariño, porque gracias a ti hay personas como tú que nos hacen la vida más fácil a los disléxicos. Palabras como las de Ángela demuestran que el objetivo de Luz Reyo se está consiguiendo. Es una de las investigadoras e innovadoras españolas que más hace por ayudar a las personas con dislexia, utilizando para ello la tecnología, y desde ahora una de las protagonistas de los murales de dones de ciencia. Elie Salmusafes acogió la presentación del mural dedicado a Reyo, la primera española en recibir el premio European Young Researchers Award, galardonada también con el Princesa de Girona o con el premio Unesco Rey Hamad bin Isa al-Khalifa para la utilización de las TIC en la educación por su aplicación Detective, entre otros. Y desde ahora también, la homenajeada por la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València. Me quedo con que algunos de los alumnos de este colegio han dicho que tenían dislexia delante de todos sus compañeros sin ningún tipo de nada, lo han dicho y yo creo que eso es un mensaje súper bonito de que algo está cambiando. También me quedo con la mirada de los alumnos cuando les hablaba un poco de investigación, que dices, ostras, que aquí hay madera de investigadores, de científicos, con esas dos cosas me quedo. El mural es obra de Nati Andreoli y Lina Castellanos, del dúo Amazonas. Nosotras trabajamos con fotografía de referencia, fotografía real de referencia. En este caso hicimos una captura de dos frames del video que nos compartió Luz para hacer la composición. También es un desafío, según las ventanas que haya en el muro, cómo componerlo. Entonces por eso elegimos dos frames también y por que se note ese movimiento, ese abrazo y todo lo que está sucediendo en esa escena. Y bueno, la paleta de color que usamos es una paleta bastante desaturada en general. Los colores no son extremadamente brillantes, que es un poco lo que caracteriza nuestro trabajo. Creo que el mensaje es que el conocimiento no es específico de un campo. Me parece muy lindo cuando hay proyectos donde se junta lo cultural, lo científico, lo social. Creo que el muralismo, especialmente este caso, como que mezcla muy bien esas cosas. El conocimiento y la curiosidad es universal y atraviesa todo. Y nos parece lindo que eso esté demostrado en nuestro trabajo. Tanto las artistas como la protagonista vivieron una emocionante mañana junto al alumnado del centro, para quien es la propia Reyo, tuvo un mensaje muy claro. El mensaje que les he transmitido es que ahora toca el do de pecho. En la época escolar es cuando tienes que dar tu mayor esfuerzo cuando se trata de una dificultad de lectoescritura. Entonces es ahora cuando tienen que dar el do de pecho y que se esfuercen un montón, que lo van a conseguir, pero es ahora. Luego ya las cosas son más fáciles.